Estoy con la lectura para Scorpio. Energía... El mago. Bueno, acá hay energía de materialización. Estoy por hacer la lectura para Scorpio. Bueno, Scorpio. Scorpio, maravales económicos, con la plata. En las lecturas anteriores que colgué en YouTube, hablaba un poco de que Scorpio estaba medio en un impasse económico y arrancando nuevos planes, nuevos proyectos otra vez. Bueno, hay un poco de pesimismo a nivel mental. Acá ya es claro, acá salió el diablo en la mente, así que hay un poco de perturbación mental a nivel signo o ascendente Scorpio. Salió como energía del mes la emperatriz. La emperatriz es una energía de activar, pero es de un lado receptivo. Es una energía de maternidad, por ejemplo. Es una energía de empoderamiento femenino. Si, por ejemplo, sos mujer Scorpio, está esta energía de creo en mí, creo en mi valor, creo en mi fuego, creo en mi pasión y voy a ir a por esto. La emperatriz en este tarot tiene un montón de estrellas en la corona, así que es como un poco de esperanza, es un poco de hasta espiritualidad. En una de las manos tiene un trigo, así que está presente la energía del alimento, la energía de, por ejemplo, cosechar, de tener ganancias económicas también. El diablo acá es superfuego. Y aparte, no sé si se ve, las personas tienen una desnudez en esta carta. A ver si se ve, si la puedo acercar un poco. Sé que Scorpio lo que tiene es que no es tan sentimental, sino que es más bien sexual, ¿no? Y está como muy aspectada la energía sexual en la mentalidad de Scorpio. Sobre todo en la mentalidad. Pero me parece que han pasado cosas. Yo me acuerdo que en lecturas anteriores había salido de que Scorpio por ahí estaba como toxiqueando bastante con gente, más que nada por cuestiones sexuales, ¿no? Yo me acuerdo de ese mensaje que había salido, pero también acá lo que se ve es que esta prisión mental es algo ya medio del pasado, como que es algo que se está saliendo. Son personas que están desnudas, un masculino, un femenino, la energía yin, yang, y tienen cadenas atadas al cuello. O sea, es súper sádica la carta en este caso. Pero acompañada de este cinco de copas, que es una persona que está mirando el horizonte así como diciendo no tengo más chances, o sea, todo lo que quería hacer o no salió. Y bueno, hay como una energía de pesimismo, de toxiquear, pero a nivel mental. A nivel mental. Y yo creo que es por inseguridad. Que esto había salido en la lectura anterior también. Scorpio lo que estaría necesitando es más seguridad material. O por ejemplo, sentirse seguro con su cuerpo, sentirse seguro con su cuenta bancaria, sentirse seguro con su trabajo, sentirse seguro con la casa que tiene, con los recursos que uno tiene, ¿no? Más que nada. Pero ha perturbado esto de cierta manera. Yo creo que hay un tema con salir de estas prisiones mentales lentamente, porque sale el diablo y el colgado. O sea, acá, si no hay vicios, si no hay cuestiones medias de joda loca, pegan el palo. Porque está saliendo también la luna en la salud. Hay, no sé, por ejemplo, problemas de insomnio, si hay un poco de paranoia o lo que sea, viene por la mente de uno. No se ve la energía de que hay gente haciendo daño. De hecho, si estás en pareja, por ejemplo, salen los enamorados en la pareja. Si estás solo o sola en el amor, sale como una plenitud emocional. En el trabajo también sale bastante bien. Entonces, yo creo que el problema acá es una polaridad entre salud-mente para Scorpio. Realmente me da esa sensación. Aparte de eso, también creo que Scorpio ha tenido que dar vuelta la cuestión sí o sí. O sea, no es que Scorpio dice, bueno, de ahora en más no voy a ser tan, no sé, viste, no, voy a tratar de no ser tan sexual, voy a tratar de ser más romántico. No, no es que Scorpio tuvo que decidirse de esta manera, sino que le han llegado situaciones que le pusieron a prueba, ¿no? Y Scorpio ha tenido que atravesar por situaciones de equilibrar sus emociones y hasta de pedir ayuda y de que le haya sido negada. Por eso digo, me parece acá que Scorpio se ha sentido hasta medio traicionado o traicionada por algunas personas. O por ahí simplemente hay personas que no le contestaron los mensajes, por ejemplo, porque se ve como Scorpio queriendo sentir o queriendo hacer un montón de cosas y del otro lado hielito. Mirá, rey de copas es persona de Scorpio, ¿no? Masculina sobre todo, o puede ser de cáncer o de piscis. Pero se ve, mirá, esta persona como pidiendo limosna, ¿no? Y acá se ven las personas que están mendigando. Bueno, hay energía de haber mendigado hasta, puede ser que Scorpio haya tenido que hasta mendigar por amor, por ejemplo, o que, ¿entendés? Hay una cuestión ahí de toxiquear demasiado, o sea, falta mucha valoración realmente. El amor no se mendiga, sinceramente, ¿no? Fuertes, fuertes frases. Realmente me da esa sensación. Bueno, vamos a ver qué onda con este presente, porque, como te decía, se ve toxicidad a nivel salud, como decir, bueno, como que perturba no lograr los resultados, pero como que falta como una pierna, ¿no? Estabas esperando respuestas o algo de alguien, y bueno, no ha salido, entonces se dio vuelta la cuestión, o por ahí, no sé, te cerraron la puerta en la cara, no sé. Hay gente que se enamora mucho de personas y las personas del otro lado no son correspondidas, ¿no? No le dan bola, como decimos acá. Entonces, puede haber sucedido esto, pero lo bueno es que se está dando vuelta la cuestión para Scorpio. Las ruedas de la fortuna salen las amistades, así que, Scorpio, en la situación que estés, es muy bueno que te refugies en amistades. En amistades es muy favorable para salir de fiesta, salir con amigos, y creo que tal vez ahí es donde vas a poder encontrar nuevas personas, o personas que vean más tu valoración personal, por ejemplo, y que de repente, quien te dice, por ahí encontrás lo que estás buscando sin buscarlo, ¿no? Es esto, como, hace falta relajarse un poco más. Pero, como que antes estaba muy enfocado en una cuestión media tóxica o sexual, por ejemplo, hasta puede haber infidelidad, inclusive acá, ¿no? Acá pasaron cosas que no son muy buenas, sinceramente. Pero, lo bueno de esto es que, a ver, si tenés un golpe de suerte, Scorpio, a nivel sentimental, que más o menos es lo que se ve acá, tampoco te subas al pony, ¿no? Porque se ve como energía media platónica también. O sea, puede suceder que haya pensamientos que estén involucrando de forma que no sean positivas, digamos, ¿no? Por ejemplo, si sos varón, Scorpio, y estás viviendo una energía masculina, se ve como un desborde emocional, como una cuestión de tener que ponerle hielo sí o sí a la situación, o por obligación, porque no se dio lo que querías. Y si sos hombre, Scorpio, hay energía femenina de mujeres de aire, la reina de espadas es una mujer que puede ser de libra, de acuario, por ejemplo, de géminis. Tal vez esta es la mujer que te dijo que no, ¿eh? Si sos varón, Scorpio, por ejemplo. Pero, se ve, sí, eso. Si sos mujer, Scorpio, yo creo que la mujer, Scorpio, estuvo cortando, tipo, bueno, no hay más chances por acá, no te voy a rogar, voy a dar vuelta la cuestión, y acá se ve realmente que se da vuelta la cuestión y que aparece un hombre. Sale esta energía de nueve copas, que es este hombre sentado con las piernas cruzadas, se cree mil, ¿no? Esto sale en el amor. Así que, bueno, a nivel romántico, sentimental, yo creo que se da vuelta la torta. Eso es lo interesante para Scorpio, que aparecen personas con nuevos mensajes, por ahí, no sé, la persona con la que estabas antes era muy fría y conoces a alguien nuevo que es más romántico, más sentimental, por ejemplo, ¿no? Eso puede suceder y hay como un movimiento emocional. Pero también, atención con el que, por ejemplo, no sé si te digo, ay, me enamoro ya, pero sí cuestiones de bajas pasiones o sexualidad solamente, o compartir algo, o compartir, no sé, unos buenos tragos. Está muy fuerte la energía esta de los tragos, de por ahí, de gente que te ve solo de noche, porque salió la luna también, y al lado de los enamorados puede ser que estés metiéndole ficha mucho a algo que no sé si es tan real. Está bastante presente la energía platónica, y creo que Scorpio en un momento recupera de nuevo este valor que tenía. Pero hay que hacer un trabajo con aquietar la mente. A ver, los escorpionos que están en pareja, que están casados, que tienen hijos y demás, esto realmente estuvo muy frío, o sea, fue como estar solo aún estando acompañado. Y después se toma la decisión de frenar, o sea, está mejor aspectado para gente que está sola o para, por ejemplo, arrancar nuevos caminos. Inclusive hay como hasta energía de separación, realmente, ¿eh? Sobre todo si sos varón a Scorpio, la decisión fue tomada por la mujer. Y si sos mujer, Scorpio, en este caso es al revés, o sea, vos decidís cortar con algo que no te estaba dando lo que necesitabas. Era como pedirle a una pared, básicamente, o sea, no. Y bueno, se da vuelta la cuestión. Pero atención, sos mujer Scorpio, sí se da vuelta, ¿no? Aparece gente más sólida, gente más seria o más madura. Y está mejor aspectado para disfrutar, para las fiestas. Mirá, el 4 de bastos, no sé si se ve, es como una pareja bailando entre medio de unos palos, así como si fuese un casamiento, una cosa así, ¿no? Bueno, capaz tenés cumpleaños de amigos y esas cosas. Y bueno, ¿y quién te dice por ahí? Podés conocer a alguien si eso es lo que estabas esperando. Si estás en pareja o con alguien, bueno, hay que pensarlo seriamente. Hay decisiones que tomar en ese caso. Y lo mismo para el tema de salud. O sea, yo creo que Scorpio lo que tiene que hacer es calmar sus pensamientos, dejar de intoxiquiar y ser realista con lo que no pudo ser y ir hacia lo que sí pudo ser. No nos olvidemos que había salido la emperatriz como carta de la energía del mes, que la emperatriz es empoderamiento personal. Y la emperatriz es también la reina del amor. Así que hay muy buenas energías para conocer gente nueva, empezar a encontrarse directamente con gente. Y bueno, la gente a la que te puedas llegar a encontrar puede llegar a venir entonces a través de los amigos. Hay una especie de poner objetividad en el trabajo y hay que tener que equilibrar realmente. Y si no tenés trabajo, por ejemplo, puede ser que haya una mujer o un trabajo que tenga que ver con leyes o abogacía. Y bueno, hay que poner en equilibrio la cabeza para que todo lo demás vaya saliendo bien. Pero está mejor aspectado para salir de joda, con amigos, conocer gente y demás, que quedarse en la casa encerrado pensando en el pasado, por ejemplo. Y por salud propia, encontrarse con gente que está al mismo nivel. Olvidarse de las relaciones de poder, sino que empoderamiento personal no es voy a pasar por arriba al otro, sino que empoderamiento personal es no te pido nada si me lo das bien y si no también y no me tengo que enojar por eso. Es como ser un poco más maduro, digamos, ¿no? Termina la lectura con una persona ahí durmiendo al borde de la muerte. Yo no sé si hay que tomar una decisión de cortar firmemente con el pasado. Se ve la toxicidad atrás igual. Hay como una evolución. Una evolución que es más favorable para encontrar gente nueva que volver para atrás. Y a nivel consejo para Scorpio, bueno, The Rebel, acá el emperador es... Bueno, emperatrices, emperadores, ojo acá, porque hay energía de empoderamiento personal realmente para cualquiera, Scorpiano hombre, Scorpiana mujer y demás. Hay una cuestión de soltar las cadenas. O sea, en el pasado en la mente salió el diablo, que es gente que está atada del cuello con cadenas y como consejo sale The Rebel que tiene cadenas rotas. Entonces hay que realmente romper con las cadenas, soltar, soltar realmente los malos pensamientos o gente que te ha dado la espalda, las traiciones, porque Scorpio tiene muchas ganas de vengarse siempre. Y bueno, sale la transformación que es... Bueno, me suelto de las cadenas, pero me parece que las cadenas en este caso es soltar vínculos realmente que uno tenía vínculos con gente que... ¿Para qué? O sea, si Scorpio pone los pies en la tierra, dice, ¿por qué me junto con esta persona? ¿Por qué estoy empareja con esta persona? Si se empieza a plantear las cosas de esa manera, rompe con todo. Y yo creo que viene de ese lado, ¿no? Yo creo que trabajar en el amor personal... Esta carta dice compromiso, pero están agarrados de una mano, son luchadores de sumo. O sea, en este tarot el compromiso no es positivo, sino que es como una cuestión de estoy con alguien por interés. Creo que Scorpio ya necesita estar con alguien por cuestiones más de corazón, no por interés. Así que bueno, esa es más o menos la energía para Scorpio. No es ni buena ni mala la lectura, pero me parece que está bien, o sea, me parece que está bien para la resurrección. Pero bueno, hay que cambiar los pensamientos, básicamente. ¡Gracias!